Sí, exactamente Adriana, pues ahí anduvimos, fíjate que la nota del día de hoy es que anduvimos al final de la semana pasada con la diva de la banda, Jenny Rivera, y estuvimos en la presentación de su nuevo show de televisión que se llama I Love Jenny. Es la segunda temporada en donde Jenny Rivera presenta y pues se puede decir que expone la vida diaria de su familia y aquí estamos pues precisamente en una de las esquinas importantes de las carreteras de los freeways, aquí están también los compañeros del canal 2 de Los Ángeles, del canal 9, de cadenas muy importantes internacionales reportando y pues nosotros también aprovechamos esta esquina para reportarte hasta Mexicali, que estuvimos ahí con la diva de la banda que está haciendo la presentación de su temporada número 2 de I Love Jenny, una serie que expone como de manera muy real, le llaman ellos reality show, exactamente como vive la diva de la banda, sus hijos, su hija mayor que es una de las muchachas que más le ayuda, se llama Chiquis, y después otra de sus hijas que ya se va a casar, sus hijos chiquitos, sus actividades, sus escuelas, su esposo, el señor Loaiza que estaba anteriormente dedicado al béisbol y pues ahora pues es el esposo de Jenny Rivera, en fin, un reality show que pasa precisamente por la cadena mundosa, así que un abrazo muy cariñoso a toda la gente de Mexicali que nos está viendo y les comentaremos que haremos una entrevista exclusiva con Pitbull, desde la ciudad de Las Vegas, en donde acá tranquilamente, humildemente les avisamos que vamos a andar por Las Vegas en unas cuantas semanitas para entrevistar a este gran señorón del espectáculo, que ha venido a reconceptualizar el mundo del espectáculo y el mundo de lo que es ser una super estrella, tendremos una entrevista exclusiva con Pitbull, así que sigan pendiendo aquí, únicamente en el noticiero con Adriana, vámonos contigo Adriana.